Gracias y saludo a todas las fanaticadas de los Arcones Rojos, devuelto aquí al puerto para otra temporada fuerte, una temporada de mucho éxito y una temporada de mucho entusiasmo para los Arcones Rojos y toda la afición. Eddie, ¿qué eras nuevas en tu equipo para esta temporada? Sí, tenemos varias. Tenemos jugadores más jóvenes, tenemos jugadores con más entusiasmo, jugadores con más deseos. Muchos de los jugadores que tenemos nuevos son mexicanos, en lo cual nosotros tenemos una filosofía de mucha oportunidad, los jugadores nativos de aquí, jugadores que puedan aportar y que puedan seguir mejorando y que a la misma vez puedan estar en la selección nacional. Pues significa que vienen jugadores con hambre, jugadores que quieren demostrar que pueden ser protagonistas y no tan solo protagonistas individuales, sino que estar en un equipo protagonista. Así que eso nos da mucho entusiasmo, mucha hambre de seguir mejorando y esperamos en Dios que ellos puedan salir y hacer su trabajo. ¿Y cómo vienes tú en este tercer año? Bueno, mi tercer año de dos años, bastante buena temporada, con mucho entusiasmo, el mismo hambre, a lo menos un poquito más de experiencia, más entusiasmo y con más deseo de trabajar. Eddie, el sistema de play-off, de calificación, cambió esta temporada, van a calificar nada más ocho. ¿Es bastante más complicado? Bueno, sí, va a ser más complicado, va a ser un torneo más concentrado. Yo creo que son ocho, habían ocho equipos competitivos, yo creo que todo el mundo va a estar trabajando hacia eso. Así que me imagino que es una serie menos, así que vamos a tener que estar bien preparados y que todo el mundo esté en salud para poder trabajar duro en los play-offs. ¿Cómo va a ser tu equipo en esta temporada, Eddie? Pues un equipo con mucha herramienta, tenemos mucho latismo, no tenemos ya los americanos, jugadores americanos, tenemos esta sangre latina que nos dio fruto en el primer temporada que yo estuve, el año del campeonato. Así que esperamos esa hambre y esa sangre latina de esos guerreros que vengan a demostrar y que le den a la afición mucho de qué hablar, mucha alegría y que al final de la temporada podamos ser un equipo contenedor. ¿Y muchos jóvenes, Eddie? Sí, muchos jóvenes. Cuando tenemos jugadores jóvenes, tenemos jugadores con hambre, jugadores que son atléticos, jugadores rápidos y un torneo tan atropellador y los play-offs, que son torneos que son juegos tanto corridos, pues mientras más jóvenes son los jugadores, mejor es para el equipo. ¿Qué le decimos a la afición? ¿Qué esperamos? Esperamos lo mismo siempre, esperamos un equipo bien aguerrido, un equipo con hambre, que la afición puede ser orgullosa de ese equipo y que en la temporada pues vamos a desarrollar y envolvernos con la afición para que vean que es un equipo contenedor, un equipo que va a ser un equipo protagonista en la liga, así que yo creo que junto con la fanaticada y junto con el equipo pues podemos ir lejos. Pues bienvenido a tu casa. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias.